¿Qué onda Retatopos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo pueden pasar The Backrooms fácil y rápido. Antes de comenzar, quiero explicarles de qué trata este juego ya que no todos lo conocen. También les daré algunos tips que les pueden servir a lo largo del juego, así que si ustedes ya lo saben pueden saltar al minuto que está a continuación. Bueno, pues este es un nuevo juego de los Backrooms dentro de Roblox. La diferencia de este con los demás es que es un juego en línea y tenemos varias mecánicas diferentes, como barras de comida, de energía, de estabilidad mental y de vida. Además de eso, dentro del juego podremos lootear muchas cajas que nos darán recursos para seguir sobreviviendo. Este juego es en línea, por lo que todo el tiempo verás jugadores en tu servidor. Les recomiendo que mientras jueguen, vayan recolectando recursos, ya que estos son fundamentales para que puedan seguir avanzando. Al igual, estos nos pueden ayudar para craftear armas, munición, entre otras cosas que al final del video les enseñaré. Ahora sí, espero que se puedan suscribir, ya que quiero llegar a los 2000 subs antes de mi cumpleaños. Entonces, muchas gracias y comencemos. Al comienzo apareceremos en este estacionamiento, donde tendremos que conseguir un código para abrir un elevador, el cual nos llevará al siguiente nivel. Lo primero que tendremos que hacer es bajar a la planta baja del estacionamiento. Aquí entraremos por esta puerta, donde habrá un laberinto gigante, donde se encuentran los códigos. Podremos encontrar un total de 4 figuras, las cuales tendrán un número al lado. Aquí tendrán que anotar el número y la figura para no olvidarlo. En este laberinto tendrán que tener cuidado, ya que habrá unos monstruos que van a querer perseguirlos y van a ser más rápidos que ustedes. Así que si los ven, intenten correr lo más rápido de ellos. Y te arma lo metas con la tecla F, ya que estas nos ayudan a ir muy rápido. Para encontrar las siguientes figuras, tendrán que seguir los símbolos que se encuentran volando. Así que no es tan difícil encontrarlos. Una vez que tengan los 4 códigos, regresarán al estacionamiento donde iniciamos. Y pondrán su código como nos indica en la pared. Primero va el triángulo, que en mi caso es un 5. Después va el cuadrado, en el que me tocó 9. Después el pentágono, que era 1. Y por último el círculo, que es 4. Con esto podremos abrir el primer elevador y pasar al siguiente nivel. En el nivel 2 o 0 de los backrooms, tendremos que encontrar una llave que se encuentra en el objetivo volador. Este lugar también es un laberinto, por lo que tendrán que tener mucho cuidado. Si no tienen una linterna, pueden ir pegados por la pared. De esta manera pueden seguir el camino hasta llegar al objetivo. Ya que tengan la llave, tendrán que ir de nuevo al objetivo rojo donde se encontrará la salida. En el nivel 3 o 2 de los backrooms, tendremos que encontrar y abrir 3 válvulas que son de color verde. A continuación les dejaré la ruta que para mi es más fácil. Así que solo síganla y con esto podrán desbloquear la salida. En el nivel 4 o 94 de los backrooms, lo primero que tendremos que hacer es activar un botón para generar un portal que nos lleve a un jefe de este nivel. Yo empecé de este lado, así que si quieren pueden guiarse por esta montaña e ir a la torre de agua. Tendremos que caminar todo este espacio hasta llegar a un pueblo que está detrás del pueblo principal. Aquí nos iremos hasta el fondo, donde encontraremos un botón rojo atrás de una casa. Les recomiendo que hagan esto después de que pase la noche, ya que si no, no les dará tiempo para poder regresar con vida al pueblo principal. Después de tocar el botón, volveremos al inicio. Si se les hace de noche como me pasó a mí y tienen cosas importantes, pueden subirse a las montañas o irse por las orillas, ya que ahí los monstruos no aparecen seguidamente, por lo que tendrán más posibilidad de sobrevivir. Antes de entrar al portal, tendrán que equiparse con algún arma, ya sea un machete o una pistola. Aunque también dentro de esta sala podremos encontrar una pistola. Se me olvidó mencionarles que si un jugador entra al portal después de que ustedes hayan tocado el botón, va a desaparecer y van a tener que repetir el proceso. Ya que logren entrar a esta sala, tendrán que enfrentarse contra este jefe. Mientras más jugadores haya, será más fácil para todos. Una vez derrotado, les soltará una llave con la cual pueden salir de esa habitación. Aquí van a aparecer en una casa donde podrán encontrar la salida para pasar al siguiente nivel. Este es el nivel 5 o corre por tu vida. Lo único que tenemos que hacer es caminar hasta la primera salida. Ya después de aquí, empezará la secuencia donde nos empezarán a seguir muchas entidades. Lo único que tendrán que hacer es llegar hasta la salida de nuevo. Y bueno, después de esto todavía tenemos un nivel más, que es el 709 o 6. Pero aún no hay una salida para este nivel, ya que no han desarrollado el siguiente. Por ahora, estos son todos los niveles que tenemos. Así que, como extra de video, les enseñaré una pequeña lista de crafteo para algunas de las cosas que pueden crear. Me tardaría mil años diciendo cada uno de estos crafteos. Así que mejor se los dejo en esta lista. Espero que les haya gustado y servido este video. Si es así, ya saben que me pueden dejar un like y su suscripción. Cuídense mucho. Bye. Chau.